Y de nuevo, fascinación vallenata Dame un trago porque quiero emborrachar Estoy contento porque conquisté tu amor Dame un trago porque quiero emborrachar Estoy contento porque conquisté tu amor Ay, donde sí Estaba brava que ya no quería ni hablar Y sé los tontos que te hacen sufrir mi amor Son solo chismes que vinieron de la calle Gente envidiosa que le duele nuestro amor Esta que tranquila que yo soy tu nuestro Que tú eres mi vida y sabes que te quiero Son solo chismes que vinieron de la calle No pares por la que te hacen sufrir mi amor Para Cata, Ángelis y el gran Ramiro José Los amores de mis compadres ¿Cierto, Sergio? Ingeniero Ricardo Mejía Como siempre, apoyando nuestro corpión Estoy contento Estoy contento, ahora sí vivo feliz Y a las penas todas se han ido alejando Estoy contento, ahora sí vivo feliz Y a las penas todas se han ido alejando Mi corazón pertenece solo a ti Vete tranquila que yo te estoy adorando Mi corazón pertenece solo a ti Vete tranquila que yo te estoy adorando Vete tranquila que yo te estoy adorando Que viva la vida, grito parratero Sílvame otro trago, porque estoy contento Mi corazón pertenece solo a ti Mi corazón pertenece solo a ti Tuya es mi vida y yo te estoy adorando Para toda la familia mamonera Como los quiere Ramiro Continúa a ti